y Medellín se sigue posicionando como una de las ciudades líderes en implementar nuevas tecnologías para combatir la inseguridad en la ciudad. Esta vez usarán un nuevo sistema con drones. Sebastián Palacio, ¿de qué se trata? Catalina Televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, señora, mire, se trata inicialmente de cuatro modernos drones que ustedes en este momento observan en pantalla. Estos drones cuentan con esas cámaras especializadas que permiten hacer una vigilancia en la noche y en el día en toda la ciudad de Medellín. Vamos a observarles a ustedes para que observen en este momento cómo funciona. Aquí ven ustedes la transmisión, le vamos a hablar a la cámara del drone y también van a hacer un acercamiento para que le podamos mostrar a los televidentes la capacidad y la resolución que tiene. Ahora vamos a hacer un ejercicio, le proponemos a la policía para que vamos a un punto de la ciudad a hacer el registro, por ejemplo, de la placa de algún vehículo que es la forma como también en este momento buscan entonces generar todo este proceso de seguridad en la ciudad de Medellín. Escuchamos. Llega Catrullo Gómez. Aquí lo que están haciendo es dando la indicación a las patrullas en tierra, en el terreno para que puedan entonces reaccionar. Vamos a ver las imágenes, cómo se acercan y van a evidenciar en este momento el comportamiento de la ciudad. Vemos ahí también si es posible acercarnos a alguno de estos vehículos, registrar la placa, mientras tanto vamos hablando con el general de la Policía Metropolitana, Aliezer Camacho, general por este lado, por favor, quien es el creador de esta estrategia, que llega a la ciudad de Medellín y que busca, general, con los buenos días, evitar qué delitos en la ciudad, combatir qué delitos. Bueno, principalmente la estrategia busca combatir el delito del homicidio, el delito del hurto y el delito de tráfico de estupefacientes. Tenemos ubicado ese dispositivo en comunas como Manrique, El Poblao, Laureles y Belén para los diferentes delitos, patrullas mixtas que están trabajando articuladas con esta modalidad, acompañando al operador del dron para la reducción de los delitos. Muchas gracias, general. Bueno, hay que hacer hincapié en eso, es un grupo especial de reacción. Las patrullas que funcionan con el 123 lo van a seguir haciendo normalmente y este grupo de personas van a trabajar en esto. Ahí observamos cómo se acerca el dron, evidencia el registro de la placa y ya las patrullas en tierra lo que van a hacer es que le piden la documentación a estas personas. Y bueno, la información que entregamos a esta hora desde la ciudad de Medellín, en contados minutos, después de las 7 de la noche, regresamos para hablar sobre la libertad del excontralor de Antioquia y otros funcionarios involucrados en un escándalo de corrupción en el departamento de Antioquia. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.